El Pobre de la Tierra El Pobre de la Tierra Yo creo que el artista es capaz O tiene que tener en su momento Un compromiso con su época El artista tiene que reflejar el momento que le toca vivir Para ser un cronista de su tiempo Yo no hago nada con hacer una obra Que refleje los intereses de Europa O de otro país Yo tengo que reflejar mi interés Para que si un día quieren estudiar Lo que pasó en Cuba Tiene horas para poder recoger El medio de transporte Un compositor que se equivocó Eso le pasa a cualquiera Se lo digo yo Un compositor que se equivocó Verde, cristalino Azul, profundo Blanco como su azúcar celiano Rojo, sí, rojo como el deslizamiento De un pincel en el atardecer del mundo Plano superior y en la dosis caribeña Plano inferior y dos pizcas de intriga Vida versus existencia privativa Vida oxidante A la sombra del factor introspección El pintor de Santispiritus Se asoma a babor Su corazón late con el viento en popa El reloj de sus entrañas Se curuca en la red de un simple afecto Su ojo derecho palpita El izquierdo guiña Al ritmo de chachacha Del otro lado del char Cuba, mi patria querida Para ti es mi inspiración Cuba, mi patria querida Para ti es mi inspiración Feliz Madrigal Servidor Soy nacido en Santispiritu En el año 1957 En la que procedo de una familia humilde Matriculo en la Escuela Nacional de Arte Y soy graduado en el año 1979 Como escultor, pintor, ceramista Me dediqué a realizar una obra Dentro de mi género En mi ciudad En la que yo Por más de 15 años Fui el único escultor que trabajó allí Eso me dio el privilegio O la oportunidad De hacer un conjunto de obras Numerosas en mi ciudad Y posteriormente Trabajé en mis talleres Hice cantidad de exposiciones Y eso me permitió Llevar mi obra A distintos países Como es México Ecuador Alemania Grecia Estuve en España Entonces Mi obra ya se ha ido Un poco más allá De mi ciudad Gracias a ella Estoy en México Y hoy estoy Porque precisamente Traje una exposición En la cual Ha sido muy acogido Por el público De esta ciudad Del lago de Moreno Cuba Mi patria querida Para ti es mi inspiración Tuve la oportunidad De trabajar en Ecuador Ecuador Me permitió ver Aquellos rostros Aquellas personas Desesperadas En las que pasaban Los días Y no venden Y esas miradas Siguiendo siendo las mismas Esas personas Sentadas en una esquina Con la piel Toda Surcada Por los años Las manos vacías Eso Da mucho que decir Pero Cuando vengo a México Yo veo que también Están Los dos pilares Los pilares que van Muy arriba Pero los que van Muy abajo Me decían Que bueno Si me Si me fue muy difícil Ver a los de abajo Que es como se le dice En México A los más pobres Es que están En todos los lados Yo creo que mi arte También tiene Que tiene que tener Un compromiso social Precioso De este mundo Oh patria De Maseo Y de Martín Cuba Mi patria querida Para ti Es mi inspiración Cuba Mi patria querida Para ti Me gustó mucho La ciudad De Lagos de Moreno Y siempre decía A mis compañeros allá Que yo quería Antes de morirme Volver a este sitio De Lagos de Moreno Y sin pensarlo Un buen día Sonó mi móvil Y era Mi amigo Gerardo Gómez Conocido por el aluminio Que me decía Vente a México Félix Pero acérquese A tomar tequila Compartir A trabajar Yo no lo creía Pero Inmediatamente le dije Sí Cuenta conmigo Preparé mi exposición Y regresé A Lagos de Moreno Traté De hacer Todo lo que pude Para que mi exposición Gustara Tuviese su Su repercusión Y veo que ha salido Por todos los medios La televisión La radio El internet Tengo que agradecer A Gerardo A su familia A la galería Como tal Todo el esfuerzo Que pusieron Para que la exposición Quedara A la altura Que yo nunca pensé Que podía quedar Puedo olvidar Que ella vive En mi alma Anda y dile así Dile que pienso En ella Aunque no piense En mí Dile que pienso En ella Aunque no piense En mí Anda Pensamiento Yo quiero terminar Con una de las grandes Frases del comandante Jefe Fidel Castro Cuando en el año 1962 En las palabras Los intelectuales Dijo Que las ideas Van más lejos Que la luz Y las ideas Nuestra realidad Las he traído A través del arte Es nuestra realidad Pero nuestra realidad Está siendo posible Que nuestro vínculo Con El hermano Pueblo del lago De Moreno Sea cada día Más estrecha Oh patria De Maceo Y de Martí